Hola, con el móvil de Paty, 3 likes a quien me de la... Dame No Esto es peligroso Empieza tú Le doy 3 likes a Riona A ver Jodee Jodee Mantén una conversación escrita por WhatsApp Haciéndote pasar por tu pareja Voy a escribir al grupo que tienes con Cristian, Noel, Lola, Victor Y voy a decir Que seas embarazada